Desesperada estoy, la soledad me destroza Se me perdió tu sueño, el que me daba el brío Oscuras noches vi, entre paredes opacas Que asustan cuando las miro, intentando recordar Disimulo, cuando salgo a la calle Y escondo mis penas Disimulo, que no sufro nada Que tus cartas, estén llegando Sin embargo, no tengo nada de nada Nada de ti Es triste no tenerte No se escucha ni una mosca en este cuarto El silencio me castiga, me enloquece este martir ¿Cómo salvar mi vida, si te me baste las manos Por un camino que no sé ni a dónde voy Disimulo, cuando salgo a la calle Y escondo mis penas Disimulo, que no sufro nada Que tus cartas, que tus cartas, están llegando Sin embargo, no tengo nada de nada Nada de ti Tendré que andar en el pasado Buscar los rincones de nuestro amor Para no llorar Disimulo, cuando salgo a la calle Y escondo, cuando salgo a la calle Y escondo mis penas Disimulo, que no sufro nada Que tus cartas, están llegando Sin embargo, sin embargo No tengo nada de nada Nada de ti